Bueno, retomo hoy la nueva protesta, en mi segundo día de protesta, ya que ayer era seis y media aproximadamente de la tarde, recogí este cartel y lo metí para dentro de mi vivienda junto a la bandera porque la dictadura Castro Canales tiene a sus secuaces que los mandan a que se suba al balcón, barran que hay el cartel y se lo llevan. Ayer cuando estaba reunido el gobierno provincial de la ciudad de Silfuegos con varios directivos corruptos y delincuentes que tenemos en la provincia, ahí se me informa una funcionaria y me dice que tenía que ir hoy al local donde están vendiendo estos productos a los pueblos y reunirme con el administrador que él tiene un listado a ver si ya aparecía en el estado. Yo le dije que yo no tenía que ir a ningún lado porque yo no aparecía en ningún listado, primeramente. Segundo, que si yo llegaba a un local del estado y hay cuatro personas y yo soy el quinto, yo tengo derecho a comprar porque ellos tienen que venderle ese producto a los pueblos. Por eso una vez más denuncio estos cuadros políticos que hoy le están afectando al mismo gobierno pero le están robando al pueblo. Son corruptos, cómplices de todos estos tiranos que hoy están acabando con nuestro pueblo. Ahora mismo nos encontramos en una avenida 50, cerca de una panadería. Ahí ven la multitud de personas que hay. Cuando esta barriada no hace más aproximadamente de cinco días de que salió de una cuarentena ya que hay casos de COVID positivos en el lugar. Miren cómo hay personas aquí, sin asobús, sin protegerse y nadie ve eso. Estos son los cuadros políticos que tenemos hoy en la pobisa, delincuentes y corruptos. Por eso una vez más digo a Baja Díaz Canel, patria y guía, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos porque esto que estoy haciendo yo hoy aquí, este cartel, la policía política me puede acusar por desorden público, desacato de atentados. Nunca nos llevan por problemas políticos a prisión. Eso es para que sepa la Unión Europea lo que está sucediendo ahora con los que pensamos diferente o con los que acusamos a estos corruptos, delincuentes, funcionarios del gobierno que están acabando con el pueblo. Patria y guía, libertad para todos los presos políticos, abajo de la dictadura de Díaz Canel y Raúl Castro y todo eso. Bueno, me llamo Raúl González González, coordinador del movimiento Consenso Ciudadano, un pago y promotor de Cuba, que sigue. Hoy en horas de la tarde me encontraba aquí en mi vivienda, la que llevo dos días realizando una protesta, exigiéndole a la tiranía el abuso permanente que tiene contra nosotros los opositores pacíficos. Estando aquí en mi vivienda, me llaman, yo vivo en una segunda planta, me asomo al balcón, un señor me dice que si podía bajar un momentito, que quería hacer una pregunta, bajo, abro la puerta, le digo, dígame lo que usted desea, me hace algunas preguntas electrónicas, cada vez que soy electrónico, y veo que se, viene un coche, se dirige un coche hacia mi casa, parqué en la acera frente, allí venía la jefa del sector, un mayor de la policía, la delegada, otro joven, el cochero, y un joven de aproximadamente 23 años, que venía con una bata de médico, pero este traía una cámara de video profesional, desde que se bajaron del coche fue grabando mi vivienda, porque tenía el cartel colocado fuera de mi vivienda. Se acercan a mí, me dicen que querían conversar conmigo, yo le digo que cosa a ellos querían conversar conmigo, que me dicen que quitar el cartel que yo tenía colocado fuera de mi vivienda. Yo le dije, ¿cuáles eran los motivos de que yo quitara los carteles fuera de mi vivienda? Ya que los carteles que yo había puesto, el cartel que yo había puesto, era denunciando a estos cuadros políticos, cómplices del gobierno, de estos funcionarios del gobierno, que hoy le están robando al gobierno, pero también están afectando al pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque no le echen la culpa a los coleros, ni a los revendedores. La culpa lo tienen los dirigentes. Ahora, aquí, a nivel nacional, a nivel de país, la corrupción tan grande de ahí, lo mismo en cola que en todos los establecimientos estos del Estado. Tú los ves que van por la parte de atrás, entran con sacos y salen cargados de cosas, que son productos para venderles al pueblo, y después los acaparan. Estos delincuentes comunes a servicio de la dictadura, que son los que le dan dinero a todos estos dirigentes, para que vengan todos estos productos a altos precios, a ancianos y a personas que necesitan de esos recursos, que no tienen dinero para comprar. Estamos viviendo así. Entonces, le dije que a ellos había acudido a estos órganos del gobierno, denunciando todo lo que estaba pasando. Y que ellos eran cómplices de estos funcionarios, porque si yo voy al gobierno y denuncio de que en este establecimiento donde yo había ido, el producto no se le está vendiendo al pueblo, ella me dice que se había hecho un listado con el jefe de este establecimiento y el jefe del sector. Primeramente, el jefe del sector no está para hacer listado. Eso es... Eso están violando la constitución completamente. Primeramente, ellos están para cuidar el orden público, no para estar haciendo listado. Como están haciendo listado, hacemos un listado de una semana de 200, 300, 400 pesos. Viene uno y viene con 10 pesos. Y estamos viviendo así. Entonces, los que verdaderamente lo necesitan, no los pueden coger. Después vas al gobierno, denuncias esto y mira cómo te dicen. No, pero allá hay una cola hecha por el jefe del sector y este es un organismo del Estado, el administrador de ese local. Señora, si yo vengo al gobierno denunciando que cómo va a haber un listado, que eso es una violación, lo que están haciendo. Porque ese producto, cuando entra a la tienda, tiene que vendérselo al pueblo. Usted me va a decir eso a mí. Vine y coloque el cartel fuera de mi casa. Ahí fui amenazado por estos funcionarios del orden público, este mayor, y que están firmando videos, porque ustedes saben, ellos hacen el video, ponen un bocelo de la tiranía y después lo publican para tratar de desacreditar la oposición. Tienen que publicarlo, todo lo que dije, porque ellos saben que hay testigos, que había una multitud de personas oyendo toda la cantidad de cosas como le dije. Porque, mira, da la casualidad que la panadería, yo vivo aproximadamente 40 metros de la panadería, había una multitud de personas, gente con el nasobuco bajo, sentado todo el mundo aglomerado. Le dije, ¿cómo se llama eso? Díganme ustedes cómo se llama eso. Eso se llama crímenes de lesa humanidad. ¿Usted sabe por qué? Porque eso que están haciendo contra el pueblo, eso es un crimen. Porque usted sabe, así que le dije, la jefe de Centro, usted sabe que esto estaba aquí en cuarentena, porque aquí, al doble de la panadería, había un caso positivo de COVID. Y allá en la otra cuadra de la panadería, otro caso positivo de COVID que iba a cuartelar toda esta zona de esta barriada aquí. Y miren eso. No sabían de qué me iban a decir. Mira, está citado para el lunes, para ir para el sector de la entrada de reina, que ahí vamos a conversar contigo de lo que está pasando. Digo, no, conmigo no tienen que conversar nada. Les voy a decir como les he dicho y lo he dicho siempre. Yo tengo una patología, cardiopatía, esquémica, debido a que la seguridad del Estado ha intentado dos veces contra mi vida. Ha intentado asesinarme en dos ocasiones. No tengo casi medicamentos, lo que me queda de medicamentos casi no es nada. Cuando me falten medicamentos, voy a salir a las calles, voy a ir a mi casa a cartela entera, voy a salir a las calles a protestar y a gritar porque ustedes no me van a matar ni de hambre, ni tampoco me van a matar por falta de medicamentos. Cuando me suceda cualquier cosa que me suceda conmigo o con algunos de mis familiares o con algo mal hecho de lo que hacen ustedes, yo voy a apoyar y voy a salir y voy a seguir gritando y voy a seguir denunciando y voy a seguir subiendo videos para las redes sociales de todas las violaciones que hoy se están cometiendo contra el pueblo. Todo esto lo están haciendo ustedes. Porque ustedes saben que al donar de mi casa hay un kiosco. Todo el mundo grumerado para vender pollo porque lo único que venden es pollo. Carísimo. Ustedes están matando a nuestro pueblo lentamente. Lentamente. Y las amenazas de ustedes contra mí de ir a prisión no me intimidan. Yo sé lo que hacen ustedes. Son asesinos, más encarcelados, más de seis veces por motivos políticos porque las pruebas y las evidencias están ahí. Han intentado dos veces contra mi vida porque hay testimonio de ustedes mismos diciéndoles en uno de los videos de los medicamentos que me iban a inyectar a full en el hospital cuando fui la última vez detenido y ahora nuevamente me están amenazando con meterme un desacate y un desacate del público como que estaba excitando a las personas que se encontraban allá afuera a cometer delitos. Yo no mando a nadie a cometer delitos. Lo que pasa es que ya el pueblo está cansado de ustedes de las mentiras, de la corrupción porque lo están viendo y la delincuencia totalitaria que tienen ustedes. Eso era todo lo que yo tenía que decir. Ah, y una vez más exigirle a la tiranía la libertad inmediata de todos los presos políticos que están condenados injustamente a las prisiones simplemente por denunciar esto que estoy denunciando yo de todos estos delincuentes. Nos llevan por causas comunes pero como nosotros hacemos videos hacemos testimonios y lo publicamos en las redes sociales ustedes le temen a eso. Por eso una vez más abajo de la dictadura de Raúl Castro y abajo de la dictadura de Villas Canel y le hago un llamado a todos los jóvenes y a todos los cubanos no se dejen matar de hambre saquen a las calles que no hay medicamentos para sus familiares que están muriendo hoy por las patologías y enfermedades que tienen y exíganle una vez más la tiranía el cese del abuso que tienen con nuestro pueblo. eso era todo lo que tenía que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!